Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traigo una comparativa de colores y en esta ocasión serían los Faber-Castell y los Paper Mate. Bueno, como pueden ver, estos Paper Mate tienen un nuevo diseño, que son los Candy Pop y se ve, bueno, por fuera se ve así bonito y aparte te trae, son quiche colores, pero bueno, se puede decir que son 12, pero te trae 3 colores gratis, entonces son quiche colores. Y los Faber-Castell, que son de 12 colores y estos son hexagonales, estos son hexagonales, estos son completamente circulares y me gusta como tiene el diseño de la cajita, de hecho me parece muy bonito. Y les mostraré, bueno, acá abajo tengo unas ilustraciones y les mostraré cómo colorean cada uno. Bueno, en este caso sería así, aquí los Paper Mate y aquí los Faber-Castell, los Faber-Castell. Y ahora sí les mostraré cómo colorean cada uno de ellos. Aquí se puede apreciar que los Faber-Castell tienen, su punta es así, de esta forma, bueno, son así los colores, todos los colores que trae la cajita, son así. Su punta es, bueno, se siente, a diferencia de los Prismacolor, estos no me colorean arriba de la piel, luego los Prismacolor les hago así y sí me colorean arriba del piel, pero bueno, no hay problema, cada color es diferente. Y lo importante aquí es ver cómo colorean. Y primero utilizaré los Faber-Castell y el primer ojo utilizaré los colores azules, porque, bueno, el azul para los ojos se ve bonito. Utilizaremos el color más oscuro arriba para hacer como si se viera, no sé, tenga cierto efecto, ¿cómo decirlo? Se ve más bonito, ¿no? Más que nada. Y de hecho son fáciles de manejar, igual yo repaso varias veces para que se vea más oscuro, pero igual con repasar una vez creo que quedaría bien, claro, si no quieres remarcar mucho el color, a mí me gusta remarcar mucho el color, pero, o sea, cada quien puede hacerlo como guste. Hasta ahorita me agrada cómo se ve este azul, de hecho me gusta cómo se ve, de hecho me gusta mucho el color azul. Este, se me hace muy bonito. Lo que me agrada es que se puede colorear arriba de los colores, hay algunos que no te permiten colocar así como que capa arriba, o sea, haces como que una capa con un color y luego con otro, y hay colores que no te permiten eso, pero con los Faber Castell no tengo ningún problema. Hasta ahorita se ve bastante bien. Y ahora continuamos con el azul cielo para ver cómo se ve. Y por el momento hasta ahorita se ve perfectamente bonito. Me agrada cómo se ve. De hecho es la primera vez que utilizo estos colores, ¿no? Bueno, una de mis hermanas sí ya había tenido colores de estos antes, pero yo nunca los había ocupado. Y tampoco me había fijado mucho cómo es que colorean, entonces esta es la primera vez que los vengo utilizando, pero colorean muy bonito estos colores y me agrada cómo se ven. Y por el momento se ve perfectamente bien el color. Me agrada cómo se ve. Yo le paso varias veces porque como deje me gusta remarcar mucho el color, pero si tú eres alguien que no te gusta remarcar mucho, que se ve el color, que nada más se note el color, pero tampoco se vea muy cargado, pues está bien. O sea, lo puedes hacer y de hecho se ve bonito. Ahora para el ojo de abajo utilizaré los colores verdes, que se puede decir que son los más habituales. O sea, para dibujar así, como que el color así de ojos más habitual es el azul, el verde. Y he visto, bueno, sí, son los que he visto más que utilizan así para los colores de los ojos. Entonces, iniciaremos con la parte oscura. Esta vez colocaré primero mejor el negro para hacer como que la parte oscura del ojo, donde va, donde se ve así como que oscurito. Y de hecho, el negro me agrada que no sea tan así tan oscuro. Se ve lindo. Para ser mi primera vez utilizando estos colores me agrada cómo pintan. Estoy más acostumbrada a utilizar los vividel, los prismacolor, que son los que más he llegado a ocupar en sí. Y papermade, bueno, los papermade son los que también no los he usado mucho tampoco. O sea, sí los he empleado, pero tampoco ha sido así mucho que se diga. He utilizado más los vividel. Prismacolor sí los ocupó, pero ocupaba más los vividel y de hecho fue los que durante mucho tiempo ocupé para colorear. Igual colorea, bueno, me gusta cómo colorean, pero de hecho rara vez ahorita que lo pienso, se me cae algún color de esos, se les llegaba a caer la punta así mucho. Muy rara vez, o sea, muy raro era el color que se le cayera la punta. Creo que hasta en eso sí tuve suerte. A diferencia de los crayones, los crayones me tocaba mucho que se les caía mucho la punta casi todos. Yo luego veía que mis hermanos los ocupaban y yo ya decía, ¿cómo ya no se les cae la punta cada rato? A mí se me caía cada rato. O yo presiono mucho al pobre color. Pero por el momento me agrada que estos colores, cómo se ven. Me gusta mucho cómo se ven. A ver, así se ve bonito. Y vamos a hacer así. Se podría decir que la caja solo trae los puros colores básicos. Y de hecho me agrada eso. Porque teniendo los colores básicos, y aunque sean 12 nada más, siempre y cuando te traiga el color piel. Ya le hiciste para poder dibujar. Bueno, poder colorear, más que nada. Y así se ven los Faber-Castell. Me agrada cómo se ven. Bueno, lo voy a acercar un poco más a cámara. Y de hecho me gusta cómo se ven. Bueno, a mí me parece que se ven bonitos. Y ahora vamos con los Papermay. Que estos son de puntita redonda. Y... ¡Ay, miren qué bonitos se ven estos! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! Se quedaron más a calentar. Ok. Ahí está. Son todos los que vienen en la caja. Y... se ven bonitos. Miren. Los diseños de cada una. Estas bandolitas. Paletitas. Frutitas. Cítricos. Caramelos. Más paletas. Más frutitas. Más frutitas. Más frutas. Más caramelos. Caramelos. Heladitos. Estos son frutos también. Y estos son... Chicles. Sí, son como de chicles. Me recuerdan más a los chicles. Eh... A ver. Y... Para los ojos de este lado. Estoy indecisa en qué color ocupar. En qué colores ocupar. Creo que me iré por... Voy a utilizar estos tres. Para el primer ojo. Me gusta cómo se ven. De hecho... A ver. Vamos a ver. Ya hace tiempo que no utilizo papel medio. Así es que... Vamos a ver qué tan bonito colorean estos. De hecho, yo espero coloreen. Muy bonito como... Ah, como yo me acuerdo que... Pintaban. Y vamos a ver... Ah, ya me equivoqué. Se me olvidó que esta cosita de acá la había... Que había dibujado era para... Dejar el... Sí, la parte que va blanco del ojo. Y se me olvidó... Por completo. Bueno, no hay problema. No creo que eso afecte mucho al... Al coloreo. Lo importante es ver cómo pintan los colores. Ya después... Se podrá corregir el pobre ojito. Y... Se impresiona mucho. Me agrada cómo colorean. O sea, nomás pasándolo así... Colorean bonito. Cómo se puede ver. Y vamos a ver... Así. A ver... Me gusta cómo colorean. Me gustó mucho este color cómo se ve. Y de hecho... Me agrada la facilidad... Con la que se puede colorear. Ya hace tiempo que no ocupaba los Papel May. Los últimos Papel May que tuve fue uno de 24 colores. Con doble punta de los que traen punta aquí y punta acá. Y me los acabé. Y unos que me los robaron, pero... Porque yo los prestaba, entonces... Me los robaron algunos y otros se perdieron en el pobre camino. Ahora vamos a ver cómo pintan estos colores acá. A ver... Este me gusta cómo se ve. De hecho, me gusta mucho cómo se ve estos colores. Si tienen la oportunidad y los encuentran en donde viven... Si van, por ejemplo, al centro comercial o así... Y los encuentran y los ven... No es mala idea que los compren. No están tan caros. Bueno, al menos donde yo los compré no estaban tan caros. A 75 por los 15 colores. Me hace un precio razonable. Y estos, los Faber-Castell, los encontré en 56. Y yo que me acuerdo, suelen estar un poco más caros. Y son los 12 colores. Estuvieron baratos, de hecho. Es muy bueno para ser cierto. Pero no sé si a lo mejor fue equivocación de precio, no sé. Pero estaban económicos. Y también vi otros colores que llamaron mi atención. Pero obviamente porque no puedo gastar mucho. Estuvieron los Muppets. Y venían con un diseño como tipo animalitos. No sé si alguna vez han llegado a ver esos tapetitos con diseño de cebra. Sí, diseño estampado de cebras y de guepardos y así. Si no mal recuerdo, tenían como que ese diseño. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Y no estaban tan caros. 125, 24 colores en caja. En su caja, era así. Y... Pero... Ya había... Ya había agarrado estos y estos. Y dije, no, ya no puedo llevar más. Así que... Solo estos dos. Y ahora para el último ojito, ocuparé el rojito y el naranja. Que me llamaron mucho la atención. Bueno, no sé. Rara vez he visto que pinten los ojos de color naranja y rojito. Suelen ocupar incluso hasta más el morado. Los azules. Entonces, hasta amarillos. Que lo considerarían más como que dorado. Es que muchos... Bueno, yo... Este... Luego... Sigo algunos artistas en Instagram. Y que tienen dibujos muy bonitos. Y el amarillo para los ojos lo consideran más como dorado. Por decirlo de cierta forma, ¿no? Para que dé ese efecto. Pero... Igual se ve muy bonito. Hasta he visto... Ah, no. De hecho, sí, el rojo sí ocupan a veces. Pero lo ocupan más como para personajes que tienen... Que son como... Que tienen como que ese lado oscurito, ¿no? Como eso de ser demonios, cosas así. Aunque igual lo he visto para personajes buenos y todo ese tipo de cosas. Pero... Igual siento que es más común que utilicen los colores azules y verdes para los ojos. Hasta morado. Que el naranja, de hecho. Hasta incluso he visto que utilizan hasta grises. Bueno, como es escala de grises para... Este... Colorear ojitos. Y estos me parecen... De hecho, me agradan mucho estos. Me gustaron demasiado. Y... Vamos a ver... Este... Muy aparte de que se ven muy bonitos estéticamente. O sea, es así. Me gusta mucho como colorean. Tomando en cuenta que ya hace tiempo que no... No utilizo de estos colores. Y me gusta mucho como colorean. Ahí está. Así se ve. Este lindo ojito. Que nada más está pintado acá bajito de color. Pero... Se ve muy bonito. Me agrada como se ve. Como pueden ver... Así se ven... Los colores. Ya en... Hoja. Y siento que tiene colores... No sé. Ambos me gustan, de hecho. Pero siento que estos se ven como que más... El color se ve más vivo. Y que estos de acá se ven como que... No sé. O sea, me gusta como se ven. Pero lo siento un poco más opaco. Pero... Yo creo que depende de cada quien como... Les guste que se vean sus ilustraciones. En mi caso me gusta que se vean más vivos. Así. Pero igual... O sea, no... O sea, estos colores... Están bien. A mi parecer. Trae 12 colores. Como pueden ver. Esos son los colores que trae. Y de hecho me gustan mucho. Y... Yo creo que voy a hacer una ilustración. Y colorearla solo con estos colores. Y la subiré en Instagram por si quieren verla. Y si puedo, subiré aquí el procedimiento del dibujo que haga. Y... Haré otro dibujo donde use exclusivamente estos colores. Si quieren dejarme abajo en los comentarios sugerencias de personajes de anime. O de alguna caricatura que quieran que yo haga el dibujo. Lo... Lo tomaré en cuenta. Y si se puede, lo haré. Y... O sea, puede que el dibujo que sugieran lo colore con estos colores. O con estos. Con los Faber-Castell. Entonces, yo espero que... Este video les haya sido de... Les haya servido de algo. Si les gustó el video, se pueden suscribir al canal. Le pueden dar like. Y abajo estaré dejando... En la descripción estaré dejando este... Los links hacia mis redes sociales. Y si quieren apoyar este canal económicamente. También estaré dejando mi Paypal. O a través de Patreon. En Patreon estaré subiendo contenido. De hecho, este... Tengo solo una categoría. Que no es muy cara. Es de un dólar. Es la única categoría que tengo. Es muy opcional si quieren. O sea, estaré subiendo contenido que es... Que va a ser para todo el público. Y contenido que va a ser exclusivamente para esa... Se puede ir para esa categoría. Para aquellos que quieran unirse. Y quieran ayudarme. Pues pueden hacerlo a través de Patreon. Si quieren también. Y estaré yo subiendo ahí contenido. Incluso estaré subiendo videos que serán exclusivamente para Patreon. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!